Y tú diciendo ¡Como hay ropa! ¡Puera más arriba! ¡Tú que te cae la pelota! ¡Como ya no se jodan! Y tú diciendo ¡Como hay ropa! ¡Eh! ¡Micha! ¡Sale! ¡Sala, madre! ¡Sale! ¡Que llevo el cielo en vez que a todo esto! ¡Yo soy de chota! ¡Sico, pute! ¡Me le pongo para un centro! ¡Una vez que yo me presento! ¡Me pongo violento! ¡Tongo el instrumento! ¡En mi casa me la hay un puerto! ¡Paco tú me veas! ¡Me muerto! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Oye! ¡De la llave va a tener yo muerto! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Hato que compre y no espero vuelta! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Y seguimos vivos y empezando muertos! ¡Ay! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Oye! Cuando ustedes juegan Se ponen como se ponen A cuna del ato me desabrochó los costones Y me caigo, me resbalo ¿Eh? Me sano Si me caigo, yo me parto la tija Y la calidad Es la calidad Demasiado lo que me chatea Así tú que jalante Así tú que asa Así tú que en Italia O en Cató En Pisa ya yo la zampa Ya Yo quiero la mano Parrío de todo barriano Estamos nuestra ¡Sei, joh! ¡Oh! ¡Suelto! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!